¡Holi! ¿Cómo están? Quiero enseñarles estas bellas cosas que me hice en mi pela. ¡Chequen! ¡Yo las hice solita! Miren, les voy a enseñar por atrás. ¿Saben cuánto me costó hacer esto? 150 pesos. 150 pesos me costó. Así que les voy a enseñar cómo les hice. Están bien fáciles, están bien fáciles. Vamos a hacerlo juntas. Bueno, esto lo compré en una tiendita de aquí de Mexicali. Y me costó todo esto por 150 pesos. Son como cuencas que se usan para bisotería, unas plumas. Yo lo compré todo en una tienda que se llama Samantha, que está acá por la Suazua. Y esta es una rasta sintética que se las quería enseñar porque tiene este hoyito que nos va a servir muchísimo. Y esta es la primera decoración que vamos a hacer. Y lo único que vamos a hacer es pasar este listón de cola de ratón, así le dicen. Y lo vamos a tejer así como una trencita y lo vamos a distribuir muy bien por todas partes. Al final le vamos a hacer unos nudos, pero unos nudos bien amarraditos, que sean de doble nudo. Y le vamos a quemar las puntitas para que no se deshilachen. Súper sencillo. Y les vamos a meter estas perlotas que están gigantes, que creo que se ven súper cute. ¿Qué piensan ustedes? Antes de seguir con el video, me encantaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram. Y ahora vamos a poner estas pequeñas cuencas que son más chiquitas. Y estaba muy difícil ponerlas porque están más flaquitas, están más chiquitas y como que entran a presión. Y para guiarme yo los separé como por cuatro dedos y así es como quedó. Ahora vamos a hacer este listón que es como tejidito que se me hace hermoso y es uno de mis favoritos porque queda como que muy romántico. Y vamos a pasar por el agujerito el listón para que sea como nuestra guía y vamos a empezar a tejer otra vez de la misma forma. Nada más para que dé una textura, para que se vea bonito. Al final también vamos a hacer un nudo de doble nudo para que no se vaya a desconchiflar nuestra rasta. Y así es como queda. Queda como que un poco apretadita pero está bien. Y ahora vamos a meter estas otras cuencas que están un poco raras porque son como si fueran unos cilindros pero con cintura. Son unos cilindros acinturados. Y bueno, todo esto lo puedes comprar en lugares donde venden como para hacer pulseras o listones o cosas así. Aquí lo que voy a hacer es ponerle un poco de pegamento de uñas a una plumita y se lo voy a meter por ahí en las trencitas y listo. Ahora vamos a hacer una observación de cómo se ve todo, todo juntito aquí. Estas son las que hice el día de hoy. Quedaron muy lindas, ¿verdad que yes? ¿Verdad que yes? Y bueno, al final así es como se ven ya puestas en el cabello. Hice algunas otras al final, algunas otras extras. Pero miren qué lindos se ven así como picabú. Se ven así como que asomándose nomás. Y esta en la parte de atrás. Miren, ahí están unos listones, hay unas plumitas. La verdad es que me encantó, creo que le da como un look diferente a las rastas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y algo muy importante es que me las puedo poner y quitar. O sea, si un día quiero andar de color blanco, voy a andar de cuencas color blanco. Otro día voy a andar de color rojo, cuencas de color rojo. Y se ponen bien fácil. Nada más haces como que metes la misma rasta por el hoyito. Y después esa rasta la metes en las que ya las traes puestas. Siento que me estoy haciendo bolas, pero espero que me entiendan. Y lo ajustas y listo, ya. Ahí quedó. ¿Qué onda? ¿Hacemos unas doradas? Creo que te quiero hacer unas doradas. ¿Me acompañan? Al próximo video haré unas doradas. Ya dije. Ya dije. Adiós. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y con tu familia. Por este lado te voy a dejar un video que estoy segurísima que te va a gustar. Que eso me va a ayudar muchísimo. Me vas a apoyar muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos. Bye.